¡Suscríbete al canal! Para todo aquello que le guste la comida, vamos a llamarle de mar, pescadito de mar. Hoy, video ideal para ustedes. Miren lo que tenemos acá. A ver. Camarones. Aros de calamar. O sea, con lo que se hacen las rabas. Tenemos canicanes. Tentáculos de pulpo. Mejillones y almejas. Fue lo que conseguimos. Con eso vamos a ver si sale una buena paella. Muy bien. Acá ya puso un galdito. De verdura. De verdura. Ahí está picando unos borroncitos. Rojo, verde. Un poco de ajo puerro. Unas verduritas. Ganahoria. Papa. Y arveja. Y vamos a pitar una cebolla como para arrancar el suscrito que le hice. O adorar lo que es la verdura primero. Muy bien. Acá cortando en cubitos una pechuga de pollo como para agregarle, hacerla un poco más cargadita la paella. Algunos le ponen, otros no. Pero bueno, acá, como todos sabemos, acá en el litoral de Santa Fresina o acá en Argentina, en algunos lugares no se consiguen lo que es marisco y especies de mar como para, fresco, como para preparar la paella. Así que le cortamos un cubito de pechuga de pollo o suprema, algunos le llaman suprema, para hacerla un poquito más cargada. Vos me preguntabas que la paella también se puede hacer de pollo solamente. De pollo. Bueno, eso, eso todo depende de donde sea su origen. La paella en realidad, la famosa paella, la original, la originaria de España. Y el nombre paella, se lo pusieron por el recipiente donde se hace, que es una paella que gana. Un gran. Nosotros en otro caso lo vamos a hacer en un disco, en un disco de grado, preparado para preparar paella, guiso, estofado, pescado frito. Así que bueno, en la imagen lo van a conocer ahí. ¡Ve, pasal! 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 Bueno, acá tenemos la famosa, no es paellera, en este caso es un disco, pero bueno, la paella era un tamaño mucho más grande. Claro, porque como origen se llamaba paella porque en su dimensión era gigante, digamos. Capaz que dos metros. Claro, y se juntaban con los pueblos y hacían para, no sé, cantidad. Para todo. Pero no hacían mucha cantidad. Muy bien. Así que ahí tenemos cebolla, morrones, ajo puerro y un poquito de aceite. Y vamos a dorar todo esto. Acá lo tenemos a los chicos que están gritando, así que si escuchan los gritos, son ellos. Un poquito de sal. ¡Ve, pasal! 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 ¡Cospeollitos! Como verán el disco. Es una función rápida, una vez que se calienta el disco. Hay que... hay que entrar a... a revolver y a dar vueltas. lo que uno le agrega porque se va adorando enseguida, el disco una vez que calienta una cosa en toque una vez que se dore un poquito el pollo le metemos lo le metemos lo que es pescadito de mar el pollo medio ahí tranqui si porque si lo curamos nos traiciona el fuego nos traiciona y siempre una vez que ya se va adorando lo que le va mollando lo vamos poniendo en sus laterales digamos lo vamos subiendo para a los costados donde el disco no calienta tanto, siempre en el centro donde tenemos la mayor cantidad de temperatura entonces ahora separamos un poquito el pollo y le metemos lo que es todo lo que es pescadito todo lo que es marisco todo lo que es marisco y lo podemos hacer con mucha mucha velocidad ahí lo dejamos un cachito tranquilo esto si uno le agarra la mano cuarenta minutos cuarenta minutos tenes todo preparado los ingredientes todo preparadito cuarenta minutos comes una comida llanamente rápida diversidad de colores tiene un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal al pescado que es muy particular pescado de mar como el verano también se se van se van chifrando un poquito de pimienta pimienta blanca bueno ahí va el caldito de verdura vamos a ver si podemos enfocar un pulpito ahí vamos a ver 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 bueno ya vemos que ya tiene una precocción ya está bastante cocinadito el pescado y el pollo ya llevamos cuánto Leo de cocción y media hora seguro media hora 25 minutos media hora le vamos a echar el arroz y le vamos a agregar un poco más de caldo para que no se seque y vean ma wow ahora se lo voy después wow para el más alto tiene que hacer así wow ya tomando color el condimento porque también le echamos un poco de condimento para arroz el que viene preparado ya nosotros en particular le ponemos alicante que le da color y le da un buen sabor a la paella le da un lindo color eso si fijate que le echamos bastante y cuando lo entra a revolver medio como que se apaga el color si le vamos a echar un poquito más ya empieza a burbujear si calienta el disco y removelo porque cuando lo dejaste un ratito abajo se pega pongo lo que leo la verdad que está tomando lindo color a la gente después si le gusta la receta le gusta o nunca lo hicieron o no se animan o alguna vez lo probaron y le gustaría hacerlo en su casa es muy fácil después le vamos a pasar bien las proporciones bueno ahí en el video también ya dijimos más o menos que es lo que le echamos muy básico ya más o menos está quedando lo único que queda es ponerle las verduritas que ya están precocidas y ya creo que en la última toma ya vamos a a ver como se lo echamos y ya después ya el plato servido y al finalizar el video le vamos a mandar todo lo que se usó después si quieren agregar o quitar algo ya es a gusto nunca le dejen de faltar caldo porque como saben el arroz absorben muchísimo si eso es cierto ahí van las verduritas tiene como dijimos tiene zanahoria picada papa y y arroz eso también a gusto digamos si le quiere echar alguno por ahí alguno no le gusta la arveja no le gusta el zanahoria pero queda muy lindo porque le da color le da un lindo color a la paella en general bueno en los comentarios del video pueden poner a ver que les parece cómo está quedando esto cómo quedó va bueno vamos a proceder a a ver cómo estapa el vino Sergio va a que nivel que nivel viste Teo bueno estamos en el momento de la degustación vinito vinito ahí bueno si les gustó el videito y la paella den un me gusta al video suscríbanse y dejen su comentario ahí gracias para el cocinero nos vemos en el próximo ya le pasamos los ingredientes ahí al final al final sale un saludo 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 Gracias.